Muy buenas tardes con todos. Muy buenas tardes con todos. Sean bienvenidos a esta charla sobre los dinosaurios en el Perú. Mi nombre es Iván Alvarado, soy miembro del Departamento de Paleontología de Vertebrados del Museo de Historia Natural. Soy también biólogo de la Facultad de Biología de la Universidad de San Marcos, de la Orientación de Zoología. Mi área de interés es el relacionado con los mamíferos fósiles del Pleistoceno, pero como toda persona amante de la paleontología, también los dinosaurios juegan un rol central en nuestro quehacer científico. Y ahora les vamos a hablar de algo muy interesante, algo que de repente muchos acá no saben o no están enterados, o les parece imposible la existencia de dinosaurios en el Perú. En breves minutos vamos a empezar con la charla en sí, para darle tiempo a la gente que se vaya incorporando a la transmisión. Vamos viendo entonces cómo está el público. En breves minutos comenzaremos entonces. Gracias. 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 Muy bien, vamos dando tiempo a que la gente se incorpore. Bueno, nosotros somos parte también del Departamento de Paleontología de Vertebrados. Hemos formado también un emprendimiento científico que se llama Paleo School y que está integrado por varias personas también del ámbito de la paleontología. Bueno, más adelante le vamos a hablar de eso, de nuestros cursos que estamos lanzando. Y bueno, creo que ya podemos ir comenzando, o todavía, a ver, me indican por acá. Gracias. 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 Muy bien, entonces, comencemos, bueno, esto lo hablaremos más adelante, ahora sí, entrando al tema, dinosaurios en el Perú. El desarrollo de esta charla va a ser el siguiente, vamos a ir de lo más general a lo más específico, a lo más particular. Vamos a ver entonces cómo se ubican los dinosaurios en el contexto, digamos, del grupo, gran grupo de los vertebrados, para luego saber qué animales son dinosaurios y cuáles no, porque hay mucha gente que tiene mucha confusión en esto, los incluimos nosotros muchas veces a lo largo de nuestra vida, hemos escuchado dinosaurios por aquí, dinosaurios por allá, y no sabemos exactamente cuáles son y cuáles no son. Vamos a hablar luego de los distintos tipos de dinosaurios, y finalmente ya este, nos centraremos en el tema de los dinosaurios que hay en el territorio peruano, ¿no? Bueno, a ver, entonces, todos conocemos los vertebrados, ¿verdad? Los animales que tienen columna vertebral, básicamente. Ahí están los animales más conocidos por todos nosotros, incluyendo los mamíferos, el grupo al cual nosotros pertenecemos, pero aquí entonces empezamos a hacer la depuración de los animales que nos van a interesar en esta charla. Dentro de los vertebrados tenemos peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos. Nos olvidamos de los peces y quedan, ¿qué cosa? Los tetrápodos, los animales de cuatro patas, cuatro extremidades. Si nosotros pensamos, en esto es muy fácil, ¿no? Todos los vertebrados con cuatro extremidades son tetrápodos. Ustedes dirán, entonces las serpientes, los delfines, las ballenas, no son tetrápodos. No, en realidad sí son tetrápodos. Vamos a ampliar un poco esto. Tetrápodos son los animales que o bien tienen actualmente cuatro extremidades o descienden de antepasados que tenían cuatro extremidades. Se sabe que las serpientes descienden de animales parecidos a lagartos, a lagartijas que tenían cuatro extremidades. Incluso en la actualidad de algunos animales de esas formas más o menos parecidos a serpientes que tienen patitas pequeñitas, ¿no? Incluso algunas serpientes todavía tienen unos vestigios de las patas traseras, pequeños y no funcionales, ¿no? Si hablamos de las ballenas, los delfines, ¿no? Los cetachos en general que son mamíferos marinos, vamos a ver también que ellos, rastreamos en su historia evolutiva, descienden de mamíferos que tenían cuatro extremidades. También podemos hablar lo mismo de los sirenios, ¿no? Como por ejemplo los manatíes y los dugones, ¿no? Descienden de animales con cuatro extremidades. Entonces ahí estamos hablando ya de lo que son los, eh, los, este, tetrápodos en general. ¿Mm? Acá vemos un montón de animales que seguramente algunos por acá pensaban que son dinosaurios, ¿no? En realidad no son dinosaurios, son otro grupo de animales que sí son, por ejemplo, el grupo de los reptiles, un grupito que, para en áreas de la comodidad lo vamos a conservar todavía ese término. Por ejemplo, acá tenemos un plesiosaurio, un uzasaurio, un pterosaurio y un sinapsio no mamífero. Antes le decían reptil mamífero y de repente en los libros más antiguos el dimetrodome, que en realidad, como ya sugiere su nombre, está más emparentado con los mamíferos, ¿no? Los dinosaurios en realidad, este, otro grupo. Dentro de estos, de los vertebrados ya los vamos a ir, este, delimitando, no se preocupen. Pero hay que decir algo, un poquito spoileando acá el tema, los dinosaurios todavía están entre nosotros, ¿no? Porque un grupo de ellos, de los dinosaurios terópodos, se conserva en la actualidad, nada más y nada menos que las aves. Así que los dinosaurios están en nuestra vida cotidiana, en realidad, ¿no? En algo tan, este, familiar para algunos, ¿no? Como esto, ahí tienen un dinosaurio, por ejemplo, ¿no? Ninguna imagen, este, de las anteriores es un dinosaurio, pero esta última que les acabo de ponerse, ahí sí tienen un dinosaurio. ¿Qué es un dinosaurio, no? Seguimos con esto, nuestra búsqueda, delimitando el concepto de dinosaurio. Todos estos animalitos de formas tan variadas, tan dispares, son dinosaurios. Y por ahí podría haber puesto la imagen de un ave también, ¿no? Pero no, este, bueno, para no recargar tanto esta diapositiva, este, lo dejamos ahí. Todos estos animales, para estar en un mismo grupo, tienen que compartir algo, ¿no? Tienen que tener una serie de características propias de ellos y que no la presentan otros. Y que muchas veces en los libros no lo vemos. Yo, por ejemplo, he leído algunos libros sobre dinosaurios en los años 80, por ahí, no decían exactamente dónde y por qué se caracterizan los dinosaurios. En cambio, ahora, una rápida búsqueda en internet te soluciona el problema. Vamos a empezar. Dentro de los petrápodos, ¿se acuerdan? Están los animales llamados amniotas. Acá, así conforme las zonas diapositivas anteriores, descartamos a los peces, acá nos despedimos de los anfibios y nos quedamos solamente con los reptiles, las aves y los mamíferos. Los reptiles, las aves y algunos mamíferos, como los monotremas, tienen, este, huevos con cáscara dura, una cáscara que los protege del ambiente seco del exterior. Estos animales, los amniotas, se han independizado del medio acuático, no son como los anfibios que siempre necesitan algo de humedad para poder reproducirse. En el caso de los mamíferos vivíbaros, tienen una estructura que es el amnios, precisamente, que envuelve el embrión, ya no hay un huevo de cáscara dura porque está dentro del cuerpo de la madre, y estos también tienen amnios, por si acaso, de ahí viene el nombre amniota, ¿no? Es como una especie de tela de saco protector para el embrión. Y a través del cual también se realiza el intercambio de nutrientes, el intercambio gaseoso, etcétera. Bueno, entonces ya estamos acercándonos a los dinosaurios. Los mamíferos, de aquí ya nos olvidamos de los mamíferos, esta es la última vez que lo van a ver por acá, están en un grupo que tiene un nombrecito medio complicado de repente para algunos, ¿no? Sinápsidos, junto con el dimetrodon y otros animales como los sinodontos, que ya se extinguieron, los mamíferos forman el grupo de los sinápsidos y son los únicos sinápsidos vivos. Los sinápsidos se caracterizan porque detrás de la abertura ocular, esta enorme que está acá al centro, tiene una abertura posterior, detrás de los ojos, ¿no? Que está en esta posición más o menos. Claro, no siempre se conserva porque no en todo, por ejemplo, los mamíferos no hay una abertura así notoria, exactamente, así como en los sinápsidos más antiguos, por si acaso, ¿no? Bueno, acá tenemos ahora dentro de los las aves y reptiles, acá ya está el grupo que nos interesa para esta charla, conforman el grupo, la gran categoría de los auróxidos. Estos se caracterizan por tener unos cráneos un poco diferentes a los demás, este, al caso de los sinápsidos. Tenemos el cráneo diápsido, día, dos, ¿no? Diápsido, dos perforaciones, acá superior e inferior, detrás del órbito ocular. Hay una variante que es, por ejemplo, en el caso de las tortugas, que no tienen ninguna abertura, pero como no vamos a hablar de las tortugas, no lo he puesto acá, y en el caso de los plesiosaurios, por ejemplo, tenemos que la, tiene una abertura superior, que aparentemente es una derivación de este. Incluso se cree que las tortugas en el fondo son diápsidos que han perdido sus aberturas, ¿no? Pero bueno, ya entonces sabemos que reptiles y aves son saurópsidos. Ahora vamos al grupo de los sarcosaurios. Ustedes acá ven esta imagen, bueno, ya intuirán pues que los dinosaurios, que las aves son los dinosaurios de la actualidad, ¿no? Pero si vemos estas tres imágenes de un dragón de comodo, un caimán o cocodrilo, no sé qué es acá, un cocodrilo parece, por el tamaño un poco lejos, un crocodiliano lo vamos a dejar ahí nomás, y una paloma cuculino que vemos todos los días de repente en Lima. Ustedes dirán, seguramente estos dos de arriba son parientes, tienen forma parecida, ¿no? Hasta caminan parecido los dos y todo. Pero en realidad no es así, ¿no? Este señor de acá se va, no tiene nada que ver con este grupo de los arcosaurios. Ya nos estamos acercando, pues, ¿no? Los arcosaurios vivientes, perdón, acá nos adelantamos, son los crocodilianos o los cocodrilos en un sentido amplio y las aves. ¿Qué características tienen? Una fenestra, un hueco, digamos, delante de la abertura de los ojos, y otro huequito acá en la zona de la mandíbula, ¿no? También ciertas características de los dientes también, ¿no? Mientras que los lagartos, por ejemplo, como el dragón de comodo, y otros tienen los dientes de una disposición diferente a estos de acá. Y ustedes me dirán, y las aves no tienen dientes, así que que no tienen que hacer nada en esto. No, pero descienden de antepasados que sí tuvieron dientes. Así que incluso algunas aves extintas tuvieron dientes. Así que, de todas maneras están en este grupo. Recuerden que no solo se define por las características del animal actual, sino de sus ancestros, ¿no? La pertenencia a un grupo o no. Bueno, entonces, estamos en el grupo de los arcosaurios. Ya entrando al tema que nos interesa, otra característica de los arcosaurios es la posición erguida de algunos de ellos, no de todos, ¿no? O algunos como los cocodrilos, tienen una posición semi erguida o semi agachada, y otros animales si son completamente reptantes o agachados arrastrando su cuerpo, ¿no? Como por ejemplo, muchos lagartos y casi todos los anfibios. Urodelos, sobre todo, las salamandras, ¿no? Pero bueno, acá vamos entonces a ver a los dinosaurios en general. ¿Qué característica podemos ver en su forma, en su postura, perdón, que son completamente erguidos? Y esto tiene que ver con ciertas disposiciones anatómicas que son útiles para diferenciar a un dinosaurio de lo que no es un dinosaurio. Ahora sí, entonces, ¿qué es un dinosaurio? Vamos a ver algunas características. Por ejemplo, la cabeza del fémur está vuelta hacia adentro, está metido, digamos, en el hueso de la cadera. Otra vez, volvemos a los arcosaurios actuales. Acá tenemos un aligator, ¿no? Que es un caimán norteamericano, ¿no? Acá hay un artículo científico, saqué esta imagen. Vamos a ver que la cabeza del fémur tiene una forma distinta a la de un dinosaurio actual, que es un andú o un suri, como se le conoce también acá en el Perú, este animal, que tiene la cabeza del fémur semiesférica. Y la forma del cuerpo, la postura, ¿ven? Es totalmente erguido, ¿no? En cambio, este animal está semierguido, ¿no? Hay algunos linajes extintos de cocodrilos que sí tienen una posición totalmente erguida, como los sebécidos, ¿no? Pero ese es otro tema, ¿no? Que de repente, este, lo hemos desarrollado en otros cursos y que también lo vamos a desarrollar en este curso que vamos a hacer, este, en breve, ¿no? Ahora tenemos que ir al tema de los dinosaurios en el Perú. El acetábulo perforado, ¿qué palabra tan rara es esta? Acetábulo, ¿no? Acetábulo es esta cavidad. Ustedes cuando coman su cadera de pollo, van a ver que cuando coman la piernita, el muslo, porque a veces pierna le llaman a la pantorrilla, en realidad, pero en realidad el muslo, que es la pierna propiamente de ahí, donde está el fémur, ahí van a ver la unión, cómo entra el fémur acá, este huequito acá, ¿no? El que está, te permite ver hacia el otro lado. En cambio, en un cocodrilo, esta cavidad tiene un fondo, ¿no? No está perforada, en un dinosaurio también está perforada. Son como diecisiete características que define un dinosaurio, acá obviamente voy a poner algunas nada más, el resto ya lo vamos a, ya lo vamos a ver, este, en el curso que estamos desarrollando, en más detalle, y bueno, que como dije, el fémur posee una cabeza en forma de media esfera, ¿no? Medio redondito, ¿eh? ¿Lo ven? distintos grupos, triceratos, plateosauros, zapatosauros, etcétera. Por muy distinto que sean los dinosaurios, uno que tenga forma de rinoceronte, como el tricerato, otro que tiene forma ya más de avestruz, como el estrutiomimos, etcétera, o los dinosaurios terópodos, vamos a ver que todos comparten esta característica de los huesos. También la posición del fémur puede ser recta o ligeramente arqueada hacia el frente, ¿no? El astrágalo, que es otra palabra media rara, por ahí es un huesito que tenemos nosotros también en el tobillo. En los dinosaurios, tiene una especie de proceso, una prolongación que se va hacia arriba y que tapa un poco la cara anterior de la tibia, o sea, el hueso este de la espinilla, por ejemplo, ¿no? Para que se ubiquen más o menos de qué estamos hablando. Acá, justo. Miren, el cuello en forma de S. En los dinosaurios saurópodos de gran tamaño, esta S es como una S estirada, ¿no? Pero en los otros dinosaurios el cuello es más, en una S en forma más marcada, igual en las aves, ¿no? Ahora sí, vamos a ver la clasificación de los dinosaurios. La clasificación tradicional que seguramente muchos han escuchado es la de ornitischios, saurischios, ¿no? Y dentro de los saurischios están los saurópodos y los terópodos, que son los dinosaurios bípedos, o sea, que andan en dos patas carnívoros. Estos dinosaurios, esta clasificación, perdón, ha estado casi sin mucho, este, problema durante 130 años, más o menos. Pero en el 2017, bueno, después vamos a hablar ahorita de eso, me estaba adelantando, vamos a definir qué cosa es un saurischio, un ornitischio. Ischio significa cadera, por ahí me recuerda alguien que usa mucho ese término, ¿no? Y así tenemos saurischios, cadera de lagarto, ornitischio, cadera de ave. Estos son los tres huesos involucrados, perdón, el ilion, el ischion y el pubis. Esta es la forma que tienen los saurischios, y esta es la de los ornitischios, ¿no? Acá tenemos de dónde nos ubicamos, los huesos de la cadera, y lo curioso es que las aves están relacionadas con los saurischios, por si acaso, no con los ornitischios. O sea, la forma de cadera de ave no indica un parentesco con las aves, en este caso, sino es una similitud superficial, que no tiene un valor, digamos, para establecer parentesco. Porque hay otras muchas más características, que ahora sería ya un tema muy técnico ya mencionarlas, que definen a las aves dentro de este grupo, ¿no? Y en el 2017, les decía, hubo una clasificación propuesta por varios científicos, un varón, que es uno de ellos y otros más, que proponen este grupo, saurischia y ornitocélida. En una revisión de uf, como ochenta y tantos o más caracteres, hacen una revisión de todo lo que es el conocimiento que se tenía, y para ellos, los ornitischios desaparecen como uno de los grandes grupos y se incorporan a ornitocélida junto con los terópodos. Y dentro de los saurischios quedan los sauropodomorfos y una familia de dinosaurios de argentina, si no me equivoco, de relasauride, que son más primitivos y que están en este grupo. Esto no es una cosa definitiva, en realidad. Muchos autores todavía se mantienen en la clasificación tradicional. Ha habido un intercambio de publicaciones científicas en que unos defienden sus respectivos puntos de vista, ¿no?, con respecto al otro. Pero lo importante es que estos grupos, sauropodomorfos, ornitis, quiterópoda, se mantienen de todas maneras, sea cual sea el esquema de clasificación, ¿no? Esos grupos se mantienen al margen de que estén formando un grupo A o B, o que salga uno de aquí y se pase al otro. Estos grupos, los saurópodos, o sauropodomorfa, para hablar con más propiedad, ornitischios y terópodos, se mantienen todavía. Y de ellos vamos a hablar brevemente para por fin entrar al tema de los dinosaurios en el Perú. Los terópodos son los dinosaurios quizás más carismáticos, ¿no? Junto con los otros, los saurópodos de cuello largo, porque acá están la mayoría de dinosaurios malos de las películas, ¿no? Los bípedos carnívoros, que, bueno, dentro de los que quedan las aves, precisamente, ¿no? Son muy variables de tamaño, ahí pueden ver la imagen de unas como avecillas, y otros muy grandes, y otros mucho más grandes que no están acá en el dibujo. Tienen el cuello en forma de S, bastante, ¿no? Clásico en ellos, en este linaje, tienen algunas características de las extremidades que son parecidas. Por ejemplo, ustedes cuando vean un típico, si tienen la posibilidad de ver aves de corral, vean los pollos, las aves, las gallinas, los gallos, y van a ver que es la típica pata de un terópodo, ¿no? Los huesos son huecos. Uno, por ejemplo, ha leído a veces que las aves, una adaptación para el vuelo es este, los huesos huecos, pero en realidad no es exactamente que es así, porque ya sus antepasados o sus parientes, algunos de ellos muy grandes que evidentemente no volaban, tenían huesos huecos, ¿no? Solo que esto de alguna manera las aves les facilitó precisamente este tipo de desplazamiento, el ya tener previamente los huesos huecos, ¿no? Hay muchos carnívoros y también algunos herbívoros, ¿no? Y como dije, una rama de este grupo existe en la actualidad. Ahora van a ver ustedes muchos terópodos emplumados, cosa que de repente en sus libros de los años 80, 70, etcétera, en las películas, no era así. Cuando vimos por ejemplo este parque jurásico, Jurassic Park, en el año 93, esa es la única que he visto, yo se ha dicho se de paso, estaban en el sentido tradicional los dinosaurios, ¿no? Sin plumas, ¿no? Después ya creo que en algunos casos sí, pero ya en los documentales ya más rigurosos. En esa época esa película sí fue rigurosa, por ejemplo, porque se hizo en función del conocimiento de la época. Y luego ya con el paso de los años, muchos documentales que han visto ustedes ven al tiranosaurio con una especie de plumaje, como una pelucita, hay otros animales que prácticamente parecen aves a lo lejos y en los años 70, 80, se les dibujaba como un típico aspecto reptiliano, ¿no? Con puras escamas nada más, ¿no? Entonces vemos cómo la ciencia va reescribiendo las cosas, ¿no? No es un saber definitivo ni dogmático, ¿no? Hay nueve evidencias, entonces se tiene que replantear las cosas y cambia el panorama, en este caso en la reconstrucción de los terópodos. Acá tenemos algunos más, estoy poniendo solamente los nombres de los géneros, no más en aras de la simplicidad. Tenemos ejemplares como el carnotauros, el pelisaurus que se ha encontrado acá en Sudamérica, los tiranosaurus y el celófisis, ¿no? Fíjense ustedes en cómo varía la proporción de la, o es del tamaño de la cabeza, ¿no? El tiranosaurio tiene una cabeza enorme y unas patas pequeñitas, ¿no? Y una, este, aparentemente tendría que ver esto con la, lo que es el equilibrio, para mantener este, como un balancín, ¿no? Balancear, si tuviese unas patas demasiado desarrolladas, el cuerpo tendría, podría irse hacia adelante. En cambio, otros que tienen los cabezas relativamente pequeñas, tienen los brazos más largos, proporcionalmente a su cuerpo, ¿no? Y hay mucha variación de tamaño, ¿no? El tiranosaurio llegaba más o menos a las siete toneladas, el celófisis creo que es un animal que no llegaba ni a cien kilos, y los carnotauros, por ejemplo, estaba en las dos toneladas y media, abelizauros creo que era un poco más grande, ¿no? Y esto nos da una muestra de la disparidad de la riqueza de formas que hay en este grupo, ¿no? Seguimos acá con el chilesaurus, ¿no? Que se descubrió creo que en el año dos mil quince en Chile, que es un terópodo que tiene ciertas características así como un mosaico, ¿no? Es un medio un poquito extraño este terópodo. El estrutiomimus, que es como decir imitador del avestruz, ¿no? El deinónicus o uña terrible creo que significa ese término, ¿sí? Y que yo tengo un libro de los años ochenta, creo que es totalmente diferente la reconstrucción a esta, es un típico dinosaurio escamoso, ¿no? Y el famoso espinosauros, ¿no? Que ya hemos visto que es como un dinosaurio que ocupó el nicho ecológico de un cocodrilo gigantesco, ¿no? Es que uno de los pocos dinosaurios acuáticos, no exactamente marinos porque estos son ambientes de aguas alobre en realidad, ¿no? Al parecer no han existido dinosaurios marinos, por lo que sabemos hasta ahora. Y pasamos a los sauropodomorfos, ¿no? Características generales, estos animales eran los que de repente en las enciclopedias antiguas ustedes veían el diplodocus, el brontosaurus, etcétera, sumergidos en grandes lagunas, ¿no? Una de las razones, aparte de que decían, son demasiado grandes, demasiado pesados para sostenerse en tierra, necesitan estar en el agua para poder soportar su masa corporal, ¿no? Decían así, también la presencia de fosas nasales grandes que estaban casi en la parte superior del cráneo, entonces es muy parecido a lo que tienen los animales acuáticos. Sin embargo, la evidencia posterior, ¿no? Ya libre de ese prejuicio de que son muy pesados, etcétera, nuevos estudios de la biomecánica sugieren que dos animales sí son lo suficientemente fuertes como para soportar su propio peso corporal en sus piernas fuera del agua. Y el contexto geológico en el que se les ha encontrado también indica que estos animales son bastante, este, de ambientes terrestres netamente, ¿no? Secos, digamos, ¿no? Bueno, acá tiene una serie de características, ¿no? De estos animalitos que son, este, eh, con un morfotipo bastante característico, ¿no? Un cuello muy largo, ¿no? Los llamados antiguamente prosaurópodos como el plateosaurus, probablemente eran bípedos facultativos, quiere decir que de vez en cuando podían erguirse para alimentarse, no eran tan grandes, también tan pesados, eran de seis metros máximo. Diplodocus, por ejemplo, si era gigantesco, como veinticinco metros, es decir, era un cuadrupe obligado. Y riojasaurus y amargasaurus que han sido descubiertos, este, acá en Sudamérica, ¿no? La localidad de la rioja en Argentina y amargasaurus, creo que, bueno, no se lo dedicó a nadie en particular el paleontólogo que puso este nombre, en realidad, por si acaso, sino en realidad fue más bien en base a un lugar, por si acaso. Y los más grandes, ¿no? El argentinosaurus, que es el más pesado, parece que llegaba más de 90, 100 toneladas, un poco más incluso, el patagotitán, que es el más grande, el más largo, digamos, y que estaría por las 70 toneladas, ¿no? Estos como también se han encontrado en Argentina. Los ornitisquios, ahora. Los ornitisquios tienen formas muy variables, estos son los que presentan la mayor variedad de formas. Hay uno, sobre ejemplo, está el triceratops, el estebosauro, el iguanodón, los hadrosaurios, estos picos de pato, el esotosaurus, los que parecen como armadillos, este, en versión dinosaurio, como los anquilosaurios, todos estos animales, a pesar de lo diferentes que son, comparten algunas características que los unen, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos este huesito que está pintado de verde, es el predentario. Esto es como una especie de anclaje para una estructura cartilaginosa, como un pico que tenían estos animales, parecido al hocico de una tortuga, que les permitía alimentarse de plantas principalmente. Por lo que yo sé, básicamente todos estos animales serán herbívoros. Vamos a ver algunos géneros, abajo tenemos el nodosaurus, quizás esto de acá, que ven acá en esta vitrina, es un fósil, de verdad, no es una reconstrucción, debe ser uno de los mejores fósiles del mundo, ¿no? Porque tiene unos detalles alucinantes de la piel. Si no me equivoco, esto es de Canadá. Ahí la reconstrucción del animal, el triceratops, el pachycefalosaurus, el parasaurolofus y tantos otros, solo por poner un pantallazo de lo que es la diversidad morfológica de este grupo, ¿no? Y ahora sí, dinosaurios en el Perú. Ya sabemos qué dinosaurios existieron, cuáles son dinosaurios, cuáles no, ahora que se vayan a su casa, bueno, están en su casa en realidad, ¿no? No han salido, van a ver que los dinosaurios son un grupo muy exitoso, ¿no? Que se remonta más o menos de 231 millones de años, de 65 millones, y queda una rama todavía en la actualidad que son los dinosaurios terópodos, un grupo que es el de las aves, ¿no? Así que cuando dicen, por ejemplo, dinosaurio con un sentido desdeñoso, despectivo, como algo pasado de moda, o que no funciona bien, etcétera, estamos en un error, porque en términos evolutivos va a ser un grupo, es un grupo bastante exitoso, ¿no? Que todavía tiene una ramita, todavía hay viviente en la actualidad. Ahora seguramente muchas personas, ahí por los comentarios que he leído, cuando han visto dinosaurios en el Perú, dicen, este, van a hablar del nuevo gabinete o la política peruana, no, por favor, no, no insultemos a los dinosaurios, comparándolos por ahí, ¿no? O regresan los dinosaurios, los viejos dinosaurios de la política regresan, no, tampoco, no insultemos a los verdaderos dinosaurios. Así que, vamos entonces al contexto geológico. Antiguamente, seguramente ustedes, yo también me incluyo, cuando nos enseñaban la acera geológica, decían, era primaria, era secundaria, era terciaria, era cuaternaria, ¿no? Bueno, esos términos un poquito que ya han caído en desuso, si ustedes ven la literatura actual, van a ver que dice paleozoico, en vez de era primaria, mesozoico, en vez de la secundaria, y cenozoico, en vez de la terciaria. Y lo que es el cuaternario, si se conserva todavía con ese nombre. Bueno, y eso conforma el león fanerozoico, ¿no? Pero bueno, de esto no nos vamos a ocupar, sino básicamente del mesozoico, que es la famosa era de los dinosaurios. En fin, está conformado por los periodos triásico, jurásico y cretácico. En lo que es el pérmico, este es el pedazo, esto es ya el paleozoico, era primaria, antiguamente. Acá están viendo cómo los continentes han cambiado, ¿no? No porque alguien viajó en el tiempo y se puso a mirar, no por si acaso, sino porque hay evidencia geológica a partir de la deriva continental, el estudio de la tectónica de placas, ¿no? Quizás el ejemplo más intuitivo, más, digamos, clásico para saber esto, es ver que Sudamérica y África encajan casi como las piezas de un rompecabezas actualmente, ¿no? Con las otras masas continentales no hay tantas, quizás, esta especie de coincidencia, pero de todas maneras se puede reconstruir razonablemente la trayectoria de los continentes. Los continentes están moviéndose, ¿no? También de aquí a unos millones de años no va a ser como los vemos ahora, ¿no? Bueno, en el triásico ya se va configurando, se fragmenta Pangea, seguramente han escuchado ustedes de este supercontinente, y va a dar origen a dos masas principales, ¿no? La masa boreal, o norte, en la Eurasia, y la y la masa meridional sur gonduana, que es donde parece que se originaron los dinosaurios, más o menos por esta parte de acá, en lo que ahora es parte de Argentina, parte de Sudáfrica también, y bueno, estos continentes se van entonces configurando de esta manera, ¿no? Y esto es muy importante porque tiene que ver con el caso peruano, ¿sí? Por supuesto. El Perú, digamos, en el Cretácico, que es la parte final ya del Mesozoico, estaba prácticamente sumergido buena parte del territorio bajo el mar. ¿Cómo sabemos esto? Porque los yacimientos fosilíferos de esta época son ricos sobre todo en organismos marinos y sedimentos marinos, ¿no? Se puede distinguir cuando un sedimento es esto, lo dije, marino de uno continental, ¿no? Bueno, ya ese sería un tema para otro curso, para desarrollarlo más, ¿no? Acá no nos vamos a extender en ese tema que es bastante técnico, pero más o menos, imagínense que esta parte de acá, esta masa, esta gris, es como una especie de faja de tierra que es lo único que habría, en el caso del territorio peruano, en el Cretácico. Y precisamente, al ser los dinosaurios, animales, hábitos terrestres, entonces tendríamos a los dinosaurios acá, en esta parte del territorio, no lo vamos a encontrar en el mar, salvo que en caso muy esporádico de un cadáver arrastrado hacia el mar y que tengamos la suerte de justo encontrarlo, ¿no? Pero eso es, en términos de probabilidades, muy, muy raro, aunque no se descarta, creo que por ahí han habido, han ocurrido hallazgos de ese tipo, ¿no? Bueno, entonces, el territorio peruano, tampoco es como dicen algunos, que solamente, este, la cordillera de los Andes sea la parte más alta y por lo tanto, ahí nomás estaban los dinosaurios, porque más o menos eso da entender este gráfico, ¿no? No, no es así. ¿Cómo sabemos? Porque los estudios que se han hecho sobre la cordillera de los Andes revelan que esta se fue elevando en la era del Cenozoico, en el llamado Terciario, ¿no? Entonces, este Mesozoico, en el Cenozoico, recién se van levantando la cordillera de los Andes, y entonces nada que ver con que en el Mesozoico, o sea, la era anterior, existiese esta cordillera y entonces estuviese más elevadas por sobre el nivel del mar, no, en realidad es el afondo marino, y eso lo revela que muchas localidades andinas tienen fósiles de, tienen fósiles de invertebrados marinos, si ustedes van al museo cuando ya se reabra o hacen su recorrido virtual ahora aprovechando las circunstancias, van a ver que hay una sección de geología donde van a ver los fósiles marinos del Perú, y sorprendentemente están en localidades de la sierra, ¿no? Que están a 3.000, 4.000 metros en la actualidad, ¿no? Y en el caso de los dinosaurios son más bien afloramientos fosilíferos continentales. El más famoso quizás también es este de acá, el del museo que también justo tenemos acá, este es el titanosaurio de Bagua. Los titanosaurios son un grupo de qué organismos creerán ustedes, por la pinta que tiene obviamente son sauropodomorfos, ¿no? Esta es una reconstrucción basada en toda la evidencia disponible, no es una reconstrucción caprichosa por si acaso, no es que le pusieron estas cositas como cuernitos, espinitas porque quisieron de adorno, ¿no? Ah, que se ve bonito, no. Lo que ocurre es que estos se llaman osteodermos, son estructuras bastante, digamos, compactas como una especie de escudos corneos que se encuentran asociados a los huesos de estos organismos. Y la reconstrucción más verosímil es de que era una especie de cubierta que estaba en la piel. Entonces, siempre se encuentran, casi siempre asociados a estos animales. En el caso del Perú, lo que se ha encontrado para este titanosaurio, vienen a ser los huesos, los mejor conservados son este húmero, el hueso del brazo, y las vértebras caudales o vértebras de la cola, ¿no? Este hueso húmero tiene unos 90 centímetros de largo, y a partir de ahí, y comparando con especímenes más completos de otras localidades, principalmente lo que es Argentina, acá en Sudamérica, se puede inferir qué tamaño tenía este animal, se puede hacer una extrapolación, perdón, por acá. Entonces, el húmero viene a estar por acá. Si tienes un húmero de 90 centímetros, entonces puedes tener un animal de una masa determinada, ¿no? Hay cálculos sofisticados, ecuaciones, que tú, por ejemplo, tienes, cuando ya tienes una suficiente cantidad de organismos que has estudiado, a partir del tamaño de un hueso, puedes deducir cuánto medía o cuánto pesaba ese animal, ¿no? Y entonces esta reconstrucción se ajusta a eso, ¿no? Esta reconstrucción no la han hecho este tamaño porque justo entra en este recinto, ¿no? No, sino es basado en este, en este hueso húmero de acá. Si hubiese, por ejemplo, sido un hueso mucho más grande, de repente tendrían que haber hecho un, una maqueta de titanosaurio mucho más grande también, y no entraría en ese lugar, tendrían que haberlo puesto de repente en los exteriores del museo, ¿no? Bueno, esto de acá proviene de la formación Chota en Bagua, que está así con superior. Ustedes dirán, los que saben más o menos de geografía, pero Chota está en Cajamarca, ¿por qué me dice Bagua, que está en Amazonas? Acá no se está engañando el expositor. No, lo que pasa es que la formación Chota es una, digamos, formación geológica, quiere decir una zona que tiene ciertas características comunes que se extiende por un territorio determinado, ¿no? Y abarca, obviamente, también como se sugiere su nombre, lo que es la región Cajamarca, y también Amazonas, ¿no? Acá tenemos un mapita con estos gráficos, y dentro de las formaciones hay unas subdivisiones que se llaman miembros. En este caso, se llama miembro Rentema, la localidad de donde proviene el titanosaurio, que aproximadamente tiene unos 65 a 68 millones de años de antigüedad, o sea, está justo casi en el límite con la gran extinción del Cretácico, de fines del Cretácico. Ya la formación, este, perdón, el miembro Esperanza, la formación Chota, ya es mucho más reciente, ya pasa la época de la extinción, ¿no? Y este es un tema geológico, ya más técnico también, por ahí lo podemos de repente compartir los artículos científicos para las personas más interesadas en estos temas, y también se han expuesto y se van a seguir exponiendo en los cursos que estamos, este, brindando nosotros a la, al público interesado. Muy bien, entonces pasamos a las signitas. Para muchos, este, puede ser una novedad, ¿no? Saber que las huellas se fosilizan también y que pueden quedar ahí como un registro importante. No solamente los fósiles corporales, o sea, lo que proviene del cuerpo propiamente, de hecho, el animal, como los huesos, o a veces fragmentos hasta extraordinariamente de piel, o los dientes, son, este, importantes, sino también la evidencia y la actividad. Tenemos huellas fósiles en el Perú. Lo que es Guanzalá-Ancash, del Cretácico Inferior, esto se, tengo entendido que cuando hicieron un camino, una carretera, pero no solamente un camino, sino una carretera, porque he visto el video, ¿no? Las imágenes, es una carretera muy bien hecha y todo, tuvieron que romper el cemento fresco, etcétera, y se hunde, ¿no? Y queda la forma del pie, ¿no? O de la pata del animal. Pero acá ustedes ven que es algo más bien lo contrario, más que ser algo hundido, es algo que sobresale, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de un contramolde. ¿Qué cosa es un contramolde? Es como decir que la, el hueco que deja la huella se rellena de sedimento, le entra otro tipo de sedimento, piedritas, arenita, lo que ustedes quieran. Con el paso del tiempo eso se solidifica, y luego, este, más bien lo que lo rodea, todo lo demás, tiende a desaparecer, a fragmentarse, y va quedando solamente eso, el relleno de la huella, ¿no? Que viene a ser un contramolde. En este caso estamos hablando ahí de un contramolde, ¿no? Por eso que es algo que sobresale, no que está hundido, por si acaso, ¿no? Acá tenemos, esto también es una imagen de una publicación especializada, la dirección de estas huellas, la escala, esta rayita indica un metro, más o menos creo que miden 86 centímetros de estas huellas. Por la forma se deduce que era un terópodo, un dinosaurio carnívoro, eh, y la distancia que tienen entre sí, indican que no iba a mucha velocidad, que iba relativamente a un paso de marcha, iba caminando el animal, cuando esto, eh, se formaron estas huellas. Esto que ahora es una roca muy sólida, en ese momento debió haber sido barro, y obviamente ahora está de costado, una pared, ¿no? No es que el animal caminara por las paredes, por si acaso, sino que este terreno se ha ido levantando, ¿no? Con el paso de los años, ¿no? Esta, este, esta zona ha sufrido procesos de levantamiento, ¿no? Es, ahí tenemos una, una, esto proviene de una publicación importante en el Perú sobre las huellas, el registro de huellas de vertebrados del mesozoico peruano, es una publicación que está disponible en internet de libre descarga, por ahí podemos dejar el enlace también en los comentarios, y reconstruyendo más o menos, hay ecuaciones, hay toda una serie de fórmulas para saber el tamaño del animal, era un animal enorme, más o menos, acá ha puesto una persona, más o menos, para que se hagan una idea del tamaño que podría tener este animal, quizás de un gran dinosaurio terópodo, quizás un giganotosaurus, ¿no? Por otro lado, tenemos este conjunto de huellas, que están también en una pared vertical, o ahora, ¿no? Pero que en su momento no fue vertical, que es una pista también, o sea, como una zona por donde pasaron, este, varios animales, se supone, según algunos autores, que se tratarían de terópodos también, no tiene la típica huella de tres deditos ahí bien marcados, porque esto fue lavado por el, digamos, una corriente de agua, es como cuando ustedes caminan por la playa, por la orilla del mar, dejan sus huellas, y ¿qué ocurre? Cuando viene el oleaje, borra un poco, ya no quedan los piececitos ahí marcados, sino queda una cosa como un rectángulo en medio deforme, ¿no? Ya no, ya no tan marcados, ¿no? Más o menos algo así habría ocurrido acá, y acá sí está hundido, ¿no? Acá sí son huellas, no son contramoldes, ¿no? Y acá tenemos de otro terópodos, esto que viene como una patita de gallo, de una escala de 30 centímetros, mucho más pequeña que la otra, también sería un terópodos, todo en la zona de Guanzalá, en esta zona de Ancash, Cretácico Inferior, ¿no? Es la edad a la que se le atribuye esto. En Querulpa, Arequipa, tenemos también varias pistas interesantes de una publicación, una revista científica también, aquí están haciendo, señalando, acá arriba se ve la pista con sus, las huellitas, distintas direcciones que han tenido, de repente distintos animales, obviamente, caminando de distinta manera, y también serían terópodos. Y en Vilquechico Puno tenemos unas cosas bien interesantes, tenemos unos moldes de huellas que nos indican dos tipos de animales, tanto, sería uno unos terópodos del grupo de los estrutiomímidos, estos que parecen aves prácticamente como avestruces, y también tendríamos huellas de dinosaurios del grupo de los hadrosaurios, los famosos dinosaurios con pico de pato, ¿no? Acá tenemos la primer tipo de huella que se ha encontrado acá, sería un animal así, esto está extrapolando el tamaño de la huella para el tamaño del animal, y acá también la del, este es el estrutiomímidos uniforme, y el otro es del hadrosaurio, ¿no? Entonces, básicamente, esos serían, digamos, los registros que hay en el Perú. Hay una parte de fósiles corpóreos, como por ejemplo, en Bagua, y hay mucho potencial por explorar en Bagua, todavía no está hecha la última palabra, yo incluso no he puesto los restos más fragmentarios que están ahí, hagan su visita virtual al museo, vean, por ejemplo, que hay unos huesos largos, pero de un terópodo no determinado, es como que el hueso está tan, tan, este, incompleto, que solo se puede decir que es un terópodo, pero no sabemos cuál. Igual ustedes, de repente, se han preguntado, ¿por qué hablamos del titanosaurio de Bagua, y no le ponemos nombres científicos como a los otros, porque solamente hay un húmero y unas cuantas vértebras de una, de una cola? Y esos huesos no nos pueden decir más allá del grupo de titanosaurio, nos permiten una clasificación muy general, no nos permiten hacer una, eh, clasificación específica, digamos, como para decir, este, al detalle, ah, este, el género tal, o mejor a una especie tal, si encontrásemos un esqueleto completo, o justo los huesos que son diagnósticos, que nos permiten diferenciar una especie de otra, entonces ahí sí, de repente se podría, pero solamente se ha podido ese, a ese nivel. Y si ustedes leen estos artículos de las huellas, de repente se van a encontrar con algo muy extraño, que las huellas también tienen como un nombre científico, ¿no? Yo no he entrado en ese tema acá porque es ya más técnico, pero sí, hay una nomenclatura para los rastros, para las huellas, para los signos fósiles. No quiere decir que la huella en sí represente, por sí mismo sea una entidad viviente del pasado, sino que nos da una idea del grupo de animal al que pudo haber pertenecido, por si acaso, ¿no? Ya es un tema que también hemos desarrollado, vamos a seguir desarrollando en otros cursos que estamos haciendo. Y creo que por aquí quedamos. Bueno, como les decía a ustedes, bueno, agradecemos acá el Museo de Historia Natural, que es nuestra casa también, donde está el Departamento de Paleontología de Vertebrados, por permitirnos dar estas charlas de divulgación científica, y nosotros también nos hemos proyectado más allá, porque queremos hacer que la ciencia llegue a más gente, ¿no? No solamente la ciencia, sino el pensamiento crítico para desarrollarnos como sociedad y evitar a veces las cosas por las que tenemos que pasar como en la actualidad, ¿no? Bueno, les invito a que nos visiten en Paleo School, nos pueden seguir en Facebook, esto es como dije, no sé si lo dije al comienzo, un emprendimiento científico desarrollado por Iván Mesa Vélez, conocido paleontólogo y escritor también, Joan Chau Calullo, que también es una pieza vital en la logística de los viajes en el Departamento de Paleontología de Vertebrados, Walter Aguirre Díaz, que es un capo en lo que es la preparación de fósiles, y también fundamental en las campañas en el campo, y quien les habla, Iván Alvarado García. Bueno, estamos desarrollando cursos, como les mencioné al comienzo, hemos desarrollado y seguimos desarrollando. De alguna manera, en medio de estas dificultades de este año, nosotros nos hemos abierto camino, ¿no? Como decían en la película de Jurassic Park, ¿no? La vida se abrió camino, nosotros también, para no extinguirnos. Bueno, ha sido un gusto. Vamos a ver las preguntas, entonces, si hay por ahí. Vamos a ver las preguntas. Ah, por acá creo que lo podemos ver. Bueno, saludos, saludos. A ver, ¿me escuchan por acá, no? A ver si hay un mensaje. Supongo que sí me están escuchando todavía. ¿Están escuchando todavía? ¿Están escuchando todavía? A ver, voy a ver algunos comentarios. Lamentablemente acá, este, solo veo algunos comentarios, no sé. En cualquier caso, en el peor de los casos, si se pierde alguno, lo voy a contestar directamente acá por escrito. A ver, por ahí, y van corriendo los comentarios, también van saltando por aquí, por allá. A ver. ¿Cuál fue el primer dinosaurio descubierto? Bueno, eso ya se remontaría a lo que es esto, Inglaterra, si no me equivoco, tiene que ver con el tema de los iguanodontes, y con el tema también de iguanodontes, sí, y con el gigantosauros. Hubo también, es que no se puede decir con claridad, porque hubo también algunos hallazgos en los años, este, mil seiscientos y pico, que se confundieron con restos, por ejemplo, de animales gigantescos. También, lo que es, restos también que se atribuyan a gigantes y otras cosas, y resultaron ser de dinosaurios, por ejemplo, un dinosaurio carnívoro en los años, en el siglo dieciséis, por ejemplo, en la zona de Inglaterra. Por ahí, Fausto Antonio Collao Ríos. ¿Cuál es hasta el dinosaurio más antiguo descubierto en el Perú? Buena pregunta, porque si se fijan bien, todos están más o menos en el rango del cretácico superior, cretácico inferior. Sería, en todo caso, a ver, por acá en las huellas de, si nos remontamos a las signitas, serían los de querulpa, cretácico inferior. O sea, el registro peruano no es muy, es que digamos, muy, este, rico en lo que es huesos de fósiles, huesos de fósiles, huesos de fósiles, este, de todo el mesozoico, en realidad. Solamente es huesos de fósiles de, del cretácico básicamente, no es muy diversificado en todo, digamos. Básicamente serían los de querulpa, el cretácico inferior. A ver, alguna pregunta más por ahí. ¿Tenemos dinosaurios aún vivos en el Perú? Pregunta Juan Banca. Básicamente las aves, en el Perú y en el mundo. A eso me refería yo con que todavía viven dinosaurios, los dinosaurios terópodos, la línea de las aves, nada más. Todos los demás, dinosaurios no habíanos, están extintos en todas partes. A ver. ¿Cómo el Velociraptor rescindió de la ave como la paloma? Me dicen por ahí Pilar Zúñiga. No exactamente, quiere decir que tienen antepasados comunes. No se puede decir ahorita, este, cuál exactamente es el antepasado directo de todas las aves. Hay algunos dinosaurios, claro, como el Arqueopteris y otros que se hallaron en China, el Chinosauropteris, que están más en la línea con las aves, no exactamente el Velociraptor. ¿Cómo se sabe? Pregunta desconectado, dice, ¿no? ¿Cómo nos...? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo evolucionaron? ¿Cómo nos...? Ah, no se puede saber, se puede reconstruir parte de la historia, pero no puedes decir paso por paso todos los... los pasos para llegar a... de un dinosaurio de una especie de X a un ave. Podemos establecer hipótesis de parentesco, hipótesis que son sujetas de... de duda, son falibles, por ejemplo, que pueden estar o no estar en... en... ser ciertas. De repente lo que pensábamos nosotros que era una hipótesis real, ahora resulta que ya no lo es en el... de aquí a unos años, ¿no? Porque hay no evidencia, ¿no? A ver, a ver, a ver, ¿qué más preguntas hay? Vamos por acá. 422 comentarios. A la Cerny Castañeda Carrascal pregunta si se puede traer a la vida de los dinosaurios. No, lo que se puede hacer, sí, que han hecho ya en varios países, incluso en Chile, tengo entendido, hace unos años, es inactivar ciertos genes de los pollos, de los embriones, por ejemplo, y obtener unos embriones que no sé si eran viables o no, en realidad, para, este... con las proporciones corporales de los dinosaurios no avianos. O sea, tenías uno que te daba aproximadamente un aspecto de lo que podría ser un dinosaurio, ¿no? Antes de convertirse en el grupo, digamos, como que las aves tienen en su acervo genético, tienen por ahí escondidos los genes de sus antepasados más antiguos, y si se activan esos genes, o se inactivan otros, etcétera, como una especie de juego que apago o enciendo algunos, puedes obtener una forma, similar a la de un dinosaurio ya extinto, ¿no? Pero, por ejemplo, llevarlos a la vida, tipo estas películas que se conserva el ADN, no, no se puede, en realidad. Por ahí preguntan, ¿cuánto vivió un dinosaurio? Parece que los dinosaurios más grandes, pregunta Karen Mariela, parece que los dinosaurios más grandes, eran, eh, podían vivir más de 100 años, podían vivir de repente 200, no sé, exactamente, pero sí, porque tienen un ritmo de crecimiento, al parecer, mmm, que no era tan, tan rápido, digamos, si no me equivoco, se han hecho cortes de lo que es capas de, estos anillos de crecimiento, y se puede terminar eso también. Los dinosaurios trepaban a los árboles, pregunta, bueno, ese me fue el nombre, Gris Silva Correa, creo que dice, sí, podrían trepar, los más pequeños, los terópodos, por ejemplo, este, trepaban a los árboles, de hecho, este, el, aparentemente el vuelo, una hipótesis ahí de que las aves, como las conocemos, hay dos hipótesis, como que uno, saltaban de las ramas hacia la parte baja, planeando más o menos, no era un vuelo propiamente dicho, hubo otros que dicen más bien del suelo hacia los árboles, ¿no? Sí, de hecho, que eran parte de su vida, muy importante los árboles. El dinosaurio más grande que existió en el Perú, pregunta Juan Banca, ¿no? Mira, a partir de las huellas que tenemos, ese heterópodo que mostré en la, ¿no? Esas huellas de casi 86 centímetros vendría a ser el dinosaurio más grande que existió en el Perú, ¿no? Hasta ahora, por lo que se conoce. Más grande que el titanosaurio que tenemos ahí en el museo, ¿no? Ahora, a partir de fósiles corpóreos, huesos fosilizados, este, sería el titanosaurio, si no me equivoco. ¿Se pueden modificar los genes de las aves? Bueno, ya respondí esa pregunta. ¿Los dinosaurios peleaban? Supongo que sí, de hecho. Incluso, por ejemplo, los pachycefalosauros parece que tenían una adaptación. No sé si lo puse ahí dentro de los ornitisquios, como para agarrarse a cabezazos, como las, hay ciertos ungulados actuales que hacen eso, ¿no? ¿Qué es un dinosaurio no aviano? Por ahí preguntó, se me fue el nombre, porque esto se mueve rapidísimo. Un dinosaurio no aviano viene a ser todos los dinosaurios que se han extinguido, que no son las aves, nada más. Es simplemente una clasificación por conveniencia, para no decir que, para poder decir que los dinosaurios avianos existen, versus los otros no avianos que se extinguieron, ¿no? ¿Existió algún animal como el brontosaurus? Bueno, el brontosaurus sí existió. ¿En qué parte del Perú se encontraron más dinosaurios? La zona de vago es la más rica en restos fósiles, óseos, y esas zonas de la sierra que hemos mencionado son las más ricas en lo que es huellas. Para formar una huella es un proceso diferente a formar, por ejemplo, una, una, perdón, en un lugar donde se van a encontrar huellas es un poco difícil que se encuentren los huesos fosilizados y viceversa, porque vamos a ver que hay diferentes procesos, ¿no? Para que se forme una huella, de repente no tiene que haber un enterramiento rápido, sino más bien lento, digamos, y conservarse la huella de algún modo. En cambio, cuando muere un animal y se van a conservar sus huesos en el futuro, es porque éste rápidamente se enterró y no se van a conservar sus huellas, obviamente, ¿no? ¿Cómo el Estado peruano está apoyando el área de arqueología en el Perú? Pregunta, por ese fue el nombre. Bueno, de arqueología desconozco, porque éste, esta charla es sobre paleontología, así que, bueno. El descendiente más cercano de los dinosaurios en la actualidad, tendríamos que remontarnos al ave que en las, en las hipótesis de, de filogenéticas o de parentesco, tenga los rasgos más primitivos. No sé si por ahí vendría a ser, de repente, el grupo este, el que está el kiwi, de repente, podría ser ahí. El dinosaurio más reciente en el Perú, bueno, lo del Cretácico Superior, si hablamos de los dinosaurios no avianos, ¿no? El dinosaurio más pequeño que ha sido encontrado en el Perú. Bueno, a partir de las huellas de Querulpa, creo que hay unos terópodos pequeñitos ahí, ¿no? Quizás del tamaño de un pavo o algo así, ¿no? Los dinosaurios tenían plumas. Sí, aparentemente sí, en muchos grupos. El Indóminus, no, el Indóminus no existe, es producto de la ficción de los, de los guionistas de una de estas películas, ¿no? Muy bien, chicos, entonces creo que... Muy bien, chicos, entonces creo que esto ha sido todo por hoy, ha sido una charla que para mí ha sido muy gratificante poder exponer parte de lo que nosotros hacemos, espero contar con ese interés con, de parte de todos ustedes, del público en general, como dije, es muy importante desarrollar la la ciencia y el espíritu crítico, sobre todo en estos tiempos que corren, ¿no? Para que no nos encontremos con cosas a veces que ni sabemos de dónde salen en la coyuntura nacional e internacional. Bueno, los invitamos también a participar en nuestros cursos para así poder, este, tratar estos temas en mayor profundidad y también los invitamos a que sigan la página del museo en todas sus actividades que desarrollan, ¿no? Ustedes saben que el Museo de Historia Natural es quizás el único, el único lugar, uno de los pocos lugares en el Perú que está, digamos, divulgando las ciencias naturales, ¿no? A distintos niveles, tanto a un nivel, digamos, divulgativo general como a un nivel mucho más especializado, ¿no? Creo que eso sería todo por hoy. Como dije, hay un montón de preguntas y voy a tratar de responder a todas por escrito, ¿no? Porque es inevitable que muchas se salten acá con toda la avalancha de comentarios que hacen. Muchas gracias a todos.